Doctor Abel Pérez, médico, psiquiatra. Doctor, hoy un importante tema para continuar con esta instrucción, capacitación a las personas de propósito de esta pandemia que vive el Ecuador y el mundo, y Esmeralda particularmente. Fabricio, buenos días. Fabricio, sí, estoy aquí, bueno, como siempre, muy contento y agradecido de poder compartir alguna temática que pueda resultar de interés para la población esmeraldeña y todo lo que se pueda acercar a este tiempo. Y hoy vamos a estar hablando del síndrome hipocondriaco en medio de la pandemia del coronavirus. El síndrome hipocondriaco es un síndrome que está estudiado desde hace muchos años, desde los tiempos de Hipócrates, y la población tiene alguna experiencia siempre con relación a familiares que puedan padecer de este síndrome. Y resulta que este síndrome hoy, en la actualidad, con todo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus, uno ha podido ver en consulta que está en aumento y que en muchas ocasiones también produce mucha tristeza y mucha angustia en las personas que lo padecen y también las personas que están alrededor de ellas. El síndrome hipocondriaco es un síndrome en el paciente tiene una preocupación excesiva por padecer una enfermedad o con la certeza de que ya tiene la enfermedad. Esto es muy complicado porque teniendo en cuenta que las personas que la padecen están convencidas de que pueden llegar a padecer la enfermedad y otras tienen la seguridad de que la tienen. Pero existe una interpretación errónea de los síntomas que se sienten. Estamos hablando de una persona que en un momento determinado ha estado escuchando constantemente los síntomas que tiene el coronavirus, que produce el coronavirus de la cepa 19 y llega un momento que cuando comienza a presentar alguna dolencia parecida a esta sintomatología, comienza a creer que ya tiene la enfermedad. La característica que tiene esta enfermedad es que en muchas ocasiones hace que el paciente tenga que recurrir a diferentes especialistas para comprobar si tiene la enfermedad o no. Ahora, hay que distinguir algo aquí. Hay personas que ya tienen la enfermedad hipocondriaca desde hace muchos años. Hay personas que cuando estamos en la familia hemos podido percibir que si hay una persona que en un momento determinado llega a la casa y comienza a decir o empieza a compartir de qué manera, por ejemplo, contrajo una diabetes mellito, la persona que padece de una enfermedad hipocondriaca comienza a pensar que ella también tiene la posibilidad de padecer de la diabetes porque quizás, por ejemplo, está teniendo una micción muy frecuente que es la orina frecuente al baño porque tiene mucha sed y tiene que tomar mucha agua porque está bajando de peso o está comiendo mucho. En este caso, una sintomatología que ella empieza a asociar que es similar a la diabetes y piensa que la tiene o piensa que la puede tener. Asimismo, puede venir otra persona y hablar de otra enfermedad y la persona con una enfermedad hipocondriaca llega a pensar que tiene la misma enfermedad que la otra persona. O sea, hay una preocupación excesiva por padecer la enfermedad. A partir de aquí, la persona visita médicos internistas, puede llegar a visitar, por ejemplo, psiquiatras, puede llegar a visitar a cualquier especialidad en dependencia de los síntomas que se sienta. Y esto produce mucha afectación a las personas que están alrededor porque es un desgaste, ya que le hacen los exámenes de laboratorio. Hay personas que nunca han padecido la enfermedad hipocondriaca, pero la empiezan a desarrollar a partir del coronavirus. Y lo hemos visto. Es muy frecuente esta problemática. No es tan frecuente, pero no es tan frecuente porque muchas veces no se diagnostica. Hay un subregistro de esta enfermedad. Cuando uno revisa la literatura, nos damos cuenta que en muchas ocasiones hasta el 4 por ciento, el 5 por ciento de la población mundial puede estar padeciendo enfermedades hipocondriacas, pero muchas veces no es visible. Y aquí lo más complejo que tiene la enfermedad hipocondriaca, te estaba comentando Fabricio, por ejemplo, hemos visto personas que sienten actualmente en el coronavirus un dolor de garganta o tienen la garganta un poco irritada. Y a partir de aquí empieza a aparecer una preocupación por el temor a que puedan llegar a contraer el coronavirus o que puedan estarla padeciendo. Incluso hay personas que nada más comienzan a sentir algo de dolor de garganta o comienzan a sentir algo de dolor en los huesos y piensan que ya tienen enfermedad. Y es importante poder conversar de esto. ¿Por qué? Porque los síntomas hipocondriacos pueden aparecer también a partir de un trastorno de ansiedad mantenido en el tiempo. Cuando aparece un trastorno de ansiedad, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que la ansiedad aparece fundamentalmente por una preocupación mantenida en el tiempo, por situaciones que no han llegado o situaciones que yo quisiera que no llegaran, pero ya yo me estoy preocupando antes de tiempo. Pueden aparecer tanto síntomas hipocondriacos sin ser una enfermedad hipocondriaca, o sea, son síntomas hipocondriacos que acompañan al trastorno de ansiedad, pero esto hace sufrir mucho al paciente. Y queremos aclarar aquí algo, o sea, cada vez que nosotros sintamos un síntoma, tenemos que pensar que la única enfermedad que existe, que puede producir dolores en la garganta o dolores en los tiempos o malestar general, no es el coronavirus. Esto es importante, porque cuando uno tiene en cuenta esto que estamos comentando ahorita, de que existen otras enfermedades que pueden tener síntomas comunes sin ser el coronavirus, esto nos disminuye los niveles de ansiedad. Sabemos que incluso una persona en medio del coronavirus puede comenzar a padecer una gripe estacionaria, puede comenzar a padecerla y no es un coronavirus. Una persona, porque haya hecho muchos esfuerzos físicos, puede llegar a presentar dolores en los huesos, malestar general, cansancio y no tiene por qué ser coronavirus. Entonces, siempre tenemos que ir a qué cosas he hecho en el día, cómo he estado llevando los días anteriores, para poder llegar a identificar y poder discernir y diferenciar que realmente tenga coronavirus o no. Me ibas a preguntar algo. ¿Esta patología, esto se puede alojar en el sistema nervioso o en otro lugar de nuestro organismo? No, esta patología es netamente del sistema nervioso. Todo tiene un origen psicológico, pero hay una repercusión física. Y entonces, cuando ya la persona se empieza a preocupar por la enfermedad, porque creo que puedo tener la enfermedad, entonces, por supuesto, también afecta al organismo, porque a partir de aquí puede afectarse, por ejemplo, y puedo desarrollar una gastritis. Puedo incluso somatizar síntomas a partir de esta preocupación por la enfermedad y aparecer dolores en todo el cuerpo. Ahora, hay otro trastorno que es importante poder diferenciar aquí, sobre todo para los especialistas, cuando vemos a una persona con esta situación. Y es que hay un trastorno que se llama trastorno de ideas delirantes. Este trastorno de ideas delirantes generalmente va acompañado de ideas paranoides. Pero no vamos a referirnos hoy al trastorno de ideas delirantes específicamente, sino al trastorno de ideas delirantes por somatización. O sea, perdón, ideas delirantes de tipo somático, trastorno de ideas delirantes de tipo somático. O sea, existe una preocupación mantenida por la enfermedad, pero esta preocupación tiene una... En el trastorno de ideas delirantes hay una diferencia a los síntomas hipocondriacos. En el trastorno de ideas delirantes la persona está convencida que tiene la enfermedad, aunque no sea real. Y puedes llevarlo a los especialistas, ver que no tiene nada absolutamente en los exámenes. La persona, por ejemplo, por más que los demás que están alrededor le hablan por la lógica normal, no comprende. Y en su mundo ella está convencida de que tiene la enfermedad. Cuando vemos que hay una idea irreductible por la lógica, que no se puede reducir, ni aunque le enseñes los exámenes de laboratorio que son negativos, ni aunque las demás personas que están alrededor la puedan convencer, tenemos que sospechar que hay una idea delirante. Y la idea delirante es una idea falsa, pero que el paciente concibe como real. Y aquí hay que tomar otra conducta, porque aquí estamos hablando de un cuadro de locura que puede ser transitorio. Puede ser transitorio, pero hay que diferenciarlo del trastorno hipocondriaco, porque el trastorno hipocondriaco llega un momento que si es tratable, la persona perfectamente puede darse cuenta que no tiene la enfermedad. Y cuando se hace el trabajo psicoterapéutico que hay que hacer y se le administran los fármacos que hay que administrar, el paciente puede vivir su vida muy tranquila. Es decir, el propio ser humano crea la enfermedad cuando tiene esta patología. Claro, el propio ser humano crea la enfermedad muchas veces la base del desorden hipocondriaco. Por eso yo les comentaba que está la persona que siempre fue hipocondriaca y que siempre estuvo preocupado por las enfermedades. Pero hay una diferencia aquí. La persona que siempre padeció el trastorno hipocondriaco se preocupaba por temor a tener cualquier enfermedad. Llega una persona con diabetes y puede pensar que tiene la diabetes. Llega una persona con hipertensión y puede pensar que tiene la hipertensión. Llega una persona con cualquier otra enfermedad, un lujo genitematoso y puede pensar que la tiene. Sin embargo, producida por el coronavirus es una persona que nunca padeció esto, pero que ha desarrollado grandes niveles de ansiedad y puede llegar a pensar que tiene muchas veces los síntomas del coronavirus sin tener el coronavirus. Aquí estamos hablando no de un trastorno hipocondriaco, pero sí podemos hablar de un síntoma hipocondriaco a partir del coronavirus y que debe pasar y debe ceder después que se trata adecuadamente a partir de esta contingencia. Otra cosa importante es recordar que tenemos niños alrededor, tenemos personas mayores alrededor y cuando estamos padeciendo síntomas hipocondriacos podemos generar también preocupación excesiva en las personas que están alrededor. Si los niños nos ven que decimos que estamos enfermos, que tenemos el coronavirus sin tener el coronavirus y no recibimos la ayuda a tiempo, los niños pueden llegar a desarrollar otros trastornos asociados a estos. Incluso pueden llegar a empezar a sentir también que tienen síntomas hipocondriacos. ¿Por qué? Porque es una conducta aprendida a partir del adulto. Entonces, aquí una de las principales intervenciones que hay que hacer es poder recibir orientación especializada. Es muy importante. No debemos permitir que una vez que comenzamos a tener un familiar con esta situación, le comencemos a decir como a veces, muchas veces dicen los familiares, dicen pon de tu parte, tú no tienes nada, tienes que ser fuerte. Mira, yo también pasé por esto y mira como yo lo resolví. Si no tienes ningún síntoma, ya te llevamos, por ejemplo, al médico, tus exámenes de laboratorio son normales y tú sigues insistiendo en que tienes la enfermedad. Ojo, cuando nosotros decimos eso y no recibimos una ayuda especializada, lo que hacemos es agravar más al paciente, porque el paciente no está en condiciones para poder reducir esa idea y muchas veces, aunque pueda ser reducible, necesita una ayuda especializada que le permita poder manejar esto. Y aquí, por supuesto, lo que hemos hablado en otras ocasiones, aquí intervienen mucho las características de personalidad de la persona que padece esta sintomatología. Generalmente se da en personalidades que tienen características muy sugestionables. Hay personas que tienen la sugestionabilidad y la impresionabilidad como parte de las características de su personalidad. ¿Y qué pasa? La persona sugestionable, generalmente, si alguien tiene miedo a algo, ella le tiene más miedo que los demás. ¿Qué podría ocurrir si no es tratada a tiempo la persona? Bueno, aquí puede suceder, una, que se siga grabando este trastorno y que puede llegar a padecer un trastorno psicólogo, como el que estábamos hablando, un trastorno de ideas delirantes de tipo somático. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de una idea delirante de tipo somático, es una idea falsa, pero que yo consigo como real, pero en relación al cuerpo. O sea, yo pienso que los síntomas que tengo es porque tengo una enfermedad y esta enfermedad es irreductible. Pero otras veces también tenemos que tener cuidado porque puede ser el inicio de otro trastorno mental grave, como puede ser, por ejemplo, una esquizofrenia, o puede ser otro tipo de trastorno, como puede llegar a ser, por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo. O sea, aquí lo más importante es que reciban una ayuda y una orientación especializada para poder corregir esto. En verdad, usted ha podido tratar a algunos pacientes de esta patología. Sí, sí, he podido tratar a algunos pacientes con esta patología. Cuando trabajamos con estos pacientes, uno de los medicamentos que se utiliza son los neurolépticos, sobre todo los neurolépticos de tipo psicoléptico, que ayudan a reducir las ideas que el paciente no puede reducir por sí solo. Ayuda también a disminuir los niveles de ansiedad. Ayuda a disminuir, por ejemplo, la irritabilidad y el malestar que empieza a desarrollar el paciente porque ve que nadie lo comprende. Se empieza a mejorar el sueño y al mismo tiempo se comienza a trabajar un proceso psicoterapéutico para trabajar en el área psicológica y también en el área psicosocial. ¿Qué voy a hacer yo socialmente para poder lograr que esto mejore? Entonces, uno de los enfoques psicoterapéuticos que más resultado da es el enfoque cognitivo-conductual. Sí, es poderle brindar herramientas al paciente que son tareas terapéuticas donde para el paciente se convierte en metas terapéuticas y una vez que el paciente comienza a vencer estas metas y empieza a comprobar que no tiene la enfermedad, entonces empieza a reaprender una manera distinta de vivir a la que tenía anteriormente. Y, por supuesto, hay que realizar también una intervención familiar en psicoterapia de familia para poder brindar psicoeducación familiar a la familia. Una vez que la familia ya lleva tiempo con este paciente, muchas veces se dificultan las relaciones interpersonales, se dañan relaciones interpersonales en la familia, en muchas veces incluso aparecen resentimientos marcados que han dividido al paciente y a la familia durante años. Y si uno no resuelve esto, entonces lo que hace el paciente es seguirse agravando porque el paciente, para poder recuperarse, tiene que ser en un medio no generador de ansiedad, no generador de preocupaciones ni de tensión. Entonces, aquí hay que hacer una abordaje integral, no solamente con el paciente, sino también con la familia. Hay que tratar de buscar red de apoyo. Es importante poder, por ejemplo, si nosotros localizamos que hay un amigo del paciente que representa un recurso positivo para el paciente, todo lo que nosotros podamos hacer con ese amigo para que nos colabore en este sentido, es ideal. Incluso, a veces el paciente está resistente a recibir la ayuda, no porque no se sienta mal, sino por no ceder, porque ya, como está dañada la relación con la familia, no quiere ceder. A veces, como el especialista, para no hacer la voluntad de la familia. Y aquí es donde da muy buen resultado buscar recursos protectores, ya sea un amigo, un vecino, un primo que nos ayude para que el paciente pueda recibir este recurso. ¿Las recomendaciones? Recomendaciones. La principal es poder poner atención a qué cosas son los síntomas del coronavirus. Y cuando yo comienzo a padecer un síntoma, primero poder pensar que no solo existe el coronavirus, ni los síntomas del coronavirus. Tenemos que buscar qué cosas he realizado durante el día. Si han existido esfuerzos físicos importantes. Si estoy durmiendo adecuadamente, porque en la falta de sueño, o la dificultad para dormir, me puede generar cansancio, fatiga. Yo puedo llegar a tener, por ejemplo, muchas veces dolores de garganta, como le sucede a muchas mujeres, por estar utilizando sustancias irritantes, como es el cloro, como es el eucalipto, como son sustancias para limpiar. Porque todo esto de la limpieza también hace que las personas se tengan que exponer a productos que son irritantes. Me generan irritación en la faringe, en la laringe. Y muchas veces me puedo sentir mal y pensar que es el coronavirus. Y sin embargo, hasta que yo no elimine el uso inapropiado de las sustancias irritantes, no voy a dejar de tener dolor. Así también hay que... Esa es la primera recomendación. Pensar que no todo es coronavirus. Que si tengo síntomas respiratorios, señores, tenemos que pensar que también existen otros virus que pueden producir determinada sintomatología transitoria y no es el coronavirus. Y hay que también tratar de buscar atención por el médico, ya sea médico general, médico familiar, para que nos ayude a distinguir. Lo otro importante es, si hay una persona en la familia que ya fue hipocondriaca de antes, de años, tenemos que tener en cuenta que tiene que recibir ayuda especializada, él y la familia. Y si vemos que hay una persona que, a pesar de no haber padecido nunca el hipocondriacismo, lo ha empezado a desarrollar a partir de la pandemia del coronavirus y está generando malestar familiar, se están dañando las relaciones familiares, por favor, busquemos ayuda especializada con psicología clínica, psiquiatría, que siempre necesita ayuda con psicoterapia para manejar el área psicológica y casi siempre tiene que recibir ayudas con fármacos porque esta misma preocupación le daña el sueño, le daña las emociones y genera un disturbio familiar y social muy grave. Eso es lo que les quiero recomendar y saber que estamos brindando tanta atención en el Centro de Atención Integral de Salud Mental para la Familia, Chalón. Estamos ubicados en el Centro de Las Palmas y los números a los que nos pueden contactar es al 0994-208757 y al 0985-5407-64. Siempre estaremos dispuestos a brindar una atención lo más integral posible, no enfocada solamente en los fármacos, ni enfocada solamente en terapia psicológica, sino viendo al individuo como todo el ser integral que es, porque salud mental es mucho más que todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra.